Para ti, princesa Que loco amor, el que sentía por ti Me ilusioné, que creí parte de mi Que tu te fui, al pensar que tu amor Sería todo para mi, que gran error Si tu supieras que tanto te amo Mami Te amé lo sé, y fin estoy A recordar los besos que te di No pudo ser Consciente estoy Que seas feliz Mi loco amor Te esperaré Con las ansias de mi amor Sé que desearás A mis brazos y a mi ser Y yo esperando Y yo esperando Con las ganas De volver Yo no lo sé Y fin estoy A recordar Los besos que te di No pudo ser Consciente estoy Que seas feliz Mi loco amor Para mi chiquitita linda Génesis Edén Y esto es tuyo Roger Anota Sabrosito caballero Te esperaré Te esperaré Con las ansias de mi amor Sé que desearás A mis besos y a mi ser Y yo esperando Con las ganas Con las ganas De volver Te amé lo sé Y fin estoy Al recordar Los besos que te di No pudo ser Consciente estoy Que seas feliz Mi loco amor Mi loco amor Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos Cumbiando el Mundo Mundo